¿Qué harías para mejorar el nivel del fútbol mexicano, ya para terminar esta entrevista? ¿Qué harías? Es difícil que yo te diga qué haría, porque no me hacen caso. ¿Por qué quieres que te comentes si no hacen caso? Te lo he dicho hace como 30 años y nunca me hicieron caso, porque hoy me van a hacer caso. Pero pues es muy práctico, es fácil, ¿no? Entonces, si estamos jugando con chavos y vamos a fuga a chavos, pues hay que meter chavos en los equipos, hay que debutarlos. Hay mucho talento, hay muchos jugadores. El tema es que no tienen la oportunidad. ¿Por qué? Porque hay muchos extranjeros, y no estoy diciendo que están mal los extranjeros, pero los extranjeros, hay muchos extranjeros que no tienen el nivel que pensaban que iban a tener. Los mexicanos no es fácil de jugar, ¿cómo no creen que llegar a México es fácil? ¿No? Es fácil. Son pocos, ¿no? Son pocos los que se adaptan. Son pocos los que juegan muy bien. ¿Y la mayoría quiénes son? Los cracks. Claro. Los que sí quieren. Hay muchos jugadores que no vienen, que no demuestran lo que costaron. No. Entonces, el valor del extranjero, pues no, muchas veces no es el que, lo que pagaron, ¿no? Porque se ve en la cancha. Entonces, si tú reduces los extranjeros y le das más chance a los chavos, pues van a empezar a salir. No te digo que van a salir diez o mil, no, pero van a empezar a salir. Ve lo que hizo Estados Unidos. Claro. Solo meter chavos y a mandar chavos afuera y mandarlos y mandarlos y a puros. Y hay muchos chavos. Hay procesos. Estados Unidos perdió un mundial porque jugó con puros chavos. Y aprovechando, la MLS, ¿ya no superó? ¿Superó el fútbol mexicano? Ahí vamos, ahí vamos. Hacemos todo para que nos supere, ¿no? La MLS, ¿no? Ese es el tema. O sea, que hacen las cosas pensando a largo plazo. En México queremos ser campeones mañana. Mañana ya vamos a ser campeones. Entonces, contratas a ocho extranjeros, nueve extranjeros y piensas que eso te va a hacer campeón. Son los procesos. La América ve lo que sufrió para llegar a subir campeonato. No fue un proceso fácil. Hubieron que contratar a Pula. Hubieron que contratar a Pula. Está muy parejo, está muy parejo. Muy parejo. ¿Verdad? Sí, está muy parejo. Y este... Yo creo que si nos descuidamos, va a cambiar todo. Ya no vamos a ir a Europa, vamos a ir a... A Estados Unidos, ¿verdad? Ya los jugadores mexicanos ya... Van a quitar y ya nadie va a querer ver el fútbol mexicano. El mundo va a voltear a ver a la MLS. Entonces, hay que cuidar nuestro fútbol mexicano, señores. Señoras y señores. Pues... Dueños de equipos. Amigos de los dueños. Hay que cuidar nuestro fútbol mexicano. Cuando estamos acabando. Y no nos damos cuenta. Bueno, algunos se dan cuenta, pero no les importa. Pero yo creo que... Este... Este... Si seguimos así... Te lo dije hace... Cuando fui a la... A la MLS. En un futuro, Estados Unidos... Nos van... Nos van a superar. Están haciendo algo diferente. No, tú fuiste uno de los primeros. Uno de los primeros, dentro de todo. No te puedo dar nombre porque... Los respeto mucho y... Pero... ¿Tú te acuerdas que me decían? Ah, es que tú quieres quedar bien con la MLS. Por eso estás diciendo que van a ser mejores en un futuro. ¿Qué pasa, pasado? Los gringos están armando diferente. Los americanos están haciendo esto. Papá, papá. Ellos están pensando en un futuro. No están pensando en el día de hoy. Me criticaron que yo quería quedar bien con la MLS. Porque me pagaron mucho dinero. A mí no me pagaron mucho dinero. Hoy pagan mucho dinero. Antes no pagaban. Pero realmente creí en ese proyecto. Por eso fui. Y hoy en día... Mira... Los primeros que tuvimos allá... Nos sentimos contentos. Porque a veces nos reunimos. Estamos contentos de lo que ha evolucionado. La MLS. Entonces... Sí me criticaron. Porque quería quedar bien yo con la Liga de Estados Unidos. Cuando eran dos equipos. Doce equipos. Pero bueno. Ya... Mira, se está dando lo que... Ahí está escrito. Sácalo, por favor. Métete en ti. En tu recorte. ¿Cómo me criticaste? ¿Qué? Ok. Pero aguanté todas las críticas. No te preocupes. Ya sabes que siempre aguanto. Pues agradecemos estos minutos. Estimado Jorge. Para la opinión de Los Ángeles. De verdad, tu opinión siempre es importante. Eres uno de los que... Te agradezco que... Luchas siempre por el desarrollo del fútbol mexicano. ¿Quién no quisieras que fuera campeón del mundo? Que tuviera más figuras mexicanas. Más jugadores en Europa. Entonces... Bueno, pues tu punto de vista siempre será importante. Y reconocido en todos lados. Estimado Jorge. Te agradezco. Gracias, bro. Gracias, bro.